Hay una ideología que ha generado ya mucha pobreza y retraso en nuestro país. Una ideología que habla en nombre del pueblo, pero que solo lo utiliza para ganar poder. Una ideología que quiere que los pobres sigan siendo pobres para poder hablar en su nombre. Una ideología que miente, confunde, se infiltra y utiliza los problemas reales de la población. Una ideología que se aprovecha de la desilusión de los peruanos y hoy ataca con todo. El fujimorismo. Si nosotros ya hemos confrontado a esta ideología en los momentos más dramáticos de nuestra historia, tenemos la gran responsabilidad de hacerlo nuevamente. Es por eso que al fujimorismo le digo no.